Jóvenes sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Diana Mejía, como siempre recordándoles que deben practicar todas las medidas de bioseguridad para prevenir la propagación del COVID-19 y así proteger su vida y la de su familia. En esta ocasión trabajaremos en el área de ciencias naturales para el octavo grado, desarrollando el tema Ventajas de la luz natural y su relación con la vida de plantas y animales, para el día viernes 2 de octubre del 2020. Vamos a dar inicio a esta sesión, primeramente contestando las siguientes preguntas. Número 1. ¿Conoces las ventajas de la luz natural? Número 2. ¿Cuáles son las propiedades de la luz natural? Y número 3. ¿Cuáles son las propiedades de la luz artificial? Muy bien, jóvenes. Vamos a dar inicio al tema viendo cuál es la relación de la luz natural con la vida de las plantas y animales. En el caso de las plantas, sabemos que utilizan la luz solar para realizar su alimentación. En este caso, las plantas realizan el proceso llamado fotosíntesis para poder fabricar su propio alimento. En el caso de los animales, también necesitan la luz del sol para que les proporcione energía y así mismo les pueda dar la temperatura que su cuerpo necesita. Veamos ahora la clasificación de las fuentes de luz. Estas se dividen en dos grupos. Las fuentes de luz naturales, dentro de las cuales tenemos nuestra mayor fuente de luz, que es el sol. Y también tenemos las artificiales y entre ellas tenemos los focos, las lámparas, las candelas, entre otros. Aprendamos ahora cuáles son las propiedades de la luz natural. Primeramente, la luz natural es autogenerada y viene en un aspecto de colores, los cuales podemos percibir, así como lo podemos observar en la imagen. El aspecto de colores contiene luz con longitudes de onda más cortas, cerca del violeta, en un extremo, y con longitudes de onda más largas, cerca del rojo. Conozcamos ahora los beneficios de la luz natural para los seres vivos. Sabemos que el sol es nuestra principal fuente de luz natural y esta nos ayuda primeramente a incrementar los niveles de energía. Asimismo, regula el metabolismo. También impulsa el sistema inmunológico y ayuda en la síntesis de la vitamina D. Asimismo, ayuda en los procesos químicos que realizan las plantas, como ser la fotosíntesis. Veamos cuáles son los daños que ocasiona la sobreexposición a los rayos del sol. En el caso de los seres humanos, si estamos mucho tiempo expuestos a los rayos del sol, estos rayos ultravioletas pueden causar mucho daño en nuestra piel. Uno de ellos son las quemaduras. Asimismo, nos puede provocar en casos más extremos cáncer de piel, entre otros. En el caso de las plantas, una sobreexposición al sol puede dañar sus hojas a tal punto que la planta se seca completamente. Muy bien, jóvenes, veamos ahora las propiedades de la luz artificial. Sabemos que la luz artificial es fabricada por el hombre a partir de otras fuentes de energía. Estas pueden ser fuentes eólicas, fotovoltaicas, hídricas, entre otras. Asimismo, una de las ventajas de este tipo de luz es que podemos controlarla a nuestra voluntad y utilizarla en muchas áreas, como en la tecnología, ya que muchos aparatos modernos utilizan fuentes luminosas en sus funciones. Por ejemplo, en los centros médicos es indispensable contar con fuentes luminosas para cirugías, en las industrias, entre otros. Sin embargo, la luz artificial no tiene la misma calidad y efectos que la luz natural. Muy bien, jóvenes, van a realizar en su cuaderno lo siguiente. Actividad número 1. Completar los párrafos con las palabras correctas o con las palabras que le corresponden. Tenemos la actividad número 2, que es rotular cada una de las partes de un cloroplasto. Asimismo, contestar cada una de las preguntas que aparecen en el segundo inciso. Muy bien, jóvenes, así hemos llegado al final de esta sesión de aprendizaje. Espero que hayan aprendido mucho de este importante tema. Recuerden que los queremos estudiando en casa y nos veremos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.